Esta historia es para Prajá y Atzalajá, para bendición y para éxito de todos los jayalíme, todos los soldados de Tzal, de Amisroel, que tengan mucho, mucho éxito en esta guerra. Vamos a contar acá un maize, una historia de un mayor retirado del ejército americano, llamado Mike Nylander, que ahora vive en Virginia, y se dedica hoy en día, es un joyero yehudí, y él cuenta cómo se identificó de manera judía y cómo se conectó con el judaísmo justamente en una guerra, en la guerra del Golfo. Él cuenta que el año era de otoño de 1990, las cosas estaban complicando en Kuwait, entre Kuwait y Arabia Saudita, y él había estado trabajando como piloto de pruebas de mantenimiento de helicópteros, y recibió un aviso de que iba a ir a la primera división de caballería, que estaba en alerta para ir para la guerra del Golfo Pársico. Y ahí se enteró que había todo un dilema con las placas de identificación. Como sabemos, cada soldado tiene una placa que dice su nombre, su apellido, y también dice su religión. Ahora, había un tema con los yehudíes. Como hasta hoy en día, a los yehudíes se les prohíbe entrar a Arabia Saudita. Pero el secretario de defensa americano le dijo al rey árabe, dijo, mira, tenemos judíos en nuestro ejército. Entrenaron con sus unidades y van a tener que ir a guerrear. Así que, por favor, mira a otro lado y hace como que no sabes que tienes judíos en tu país. Kuwait está ocupado, los iraquíes están en la frontera de Arabia Saudita, y el rey Fahud hizo lo más práctico, se hizo el tonto. Y no dijo nada de los miles de soldados yehudíes. Cientos, miles de soldados yehudíes que iban a llegar a su país. Pero quedaba el tema de la placa de identificación, porque normalmente los soldados yehudíes tienen su nombre, apellido, y dice en esta placa, Jewish, que quiere decir judío. Pero el departamento de defensa tenía miedo de que si hubo judíos capturados y vean que el judío esté en peligro. Entonces, cambiaron la placa, y en vez de poner judío, pusieron protestante V. La verdad cuenta este hombre, este soldado, que a él no le gustaba la idea de clasificar a los yehudíes como algo protestante. Así que, él decidió que no iba a usar esa placa, y que iba a seguir usando la placa que diga judío. Y él pensó, si voy a ser capturado, prefiere estar en las manos de Hashem, y que todos sepan que soy judí. Y antes de negar al judaísmo, así que era septiembre de 1990, y él fue a defender un país que inclusive se le prohibía entrar formalmente. Y tenía la placa, todavía, con su nombre, apellido, y Jewish judío, escrito en él. Uno día después de la llegada, se le acercó un capellán bautista a este soldado, y le dijo, mira, recibí un mensaje secreto, que va a haber una reunión judía, una festividad, algo así como Simhastoro. Y él entendió, después de llegar a la festividad, a la fiesta, que era a Simhastoroire. Él cuenta que Simhastoroire no era una de las festividades que él cumplía. Él estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, a Shul, pero por supuesto lo disfrutó mucho. Hicieron un servicio en la absoluta clandestinidad, en una habitación sin ventanas, en un edificio de bloques de cemento. El capellán y judí del ejército hizo todo muy rápido. No podían cantar, no podían bailar, imagínense. Pero el rabino había logrado llevar una botella de jugo de vino, de vino Manisevich, un vino dulce, sacramental. Y él cuenta el soldado que, a pesar de que normalmente no le gustaba para nada tomar ese tipo de vino, de todas maneras, él le hizo recordar su casa, las festividades, los haguín, estar en familia, y así estuvieron un tiempo, un poquito de lo que pudieron, diciéndole hi y festejando a Simhastoroire en el área saudita. Así que él cuenta que todo eso le hizo sentir muy orgulloso de ser yeudí y también de ser estadounidense, de las libertades que él tenía en su país. Y poco después las cosas empezaron a complicar más y justo coincidió con Hanukkah. Dice, el coronel Lauren Schneider nos empezó, era un coronel yeudí, empezó a organizar reuniones judías. Y lo vi, él cuenta este soldado que lo vi con una yoha protis, que justo su coronel era yeudí, y que le informaba y organizaba reuniones para todos los yeudí de ese pelotón. Y así fue que Boruch Hashem, él cuenta que recibieron Estados Unidos, latkes, y recibieron salsa de manzana y latas de gefilte fish, y todo tipo de comida judía. Y Boruch Hashem se sentía más en casa. Ahí el rabino habló sobre el tema de Hanukkah, habló sobre los macabeos, que eran tan poquitos, y con todo eso, con toda la tzmá, con todo el vigor y con toda la fuerza, lograron ganar la guerra. Y por supuesto que ellos también se sentían identificados, también con los macabeos, con los macabim, y él cuenta que estaban decididos a todo, y que estaban dispuestos a ser misiles nefesh, pero con la condición de seguir siendo yeudí. Y así fue que me hicieron brojes sobre las velas de Hanukkah, me dijeron todas las brojes y se emocionaron. Y él contaba que él sabía que la guerra era inminente, que había informes muy complicados sobre diferentes tipos de armas que tenían los iraquíes, y por supuesto estaban un poco asustados, pero él cuenta que estaba con la comida, estaba con la comida de Yehudí, pensando en su familia, pensando en Hashem, que Hashem ayudó tanto a los Yehudíes durante tanto tiempo, que seguro también los va a ayudar en ese momento. Y así fue, que charlando con otros soldados, Yehudíes ahí en el pelotón, empezó a ver su placa identificatoria que decía Yehudí, y de repente se dio cuenta, empezó a preguntar a cada uno de los soldados, a ver qué tipo de placa tenían, si tenían la placa que decía Yehudí, o si tenían la placa que decía Protestante B, que era esa placa que habían inventado para los Yehudíes, para no identificarse como Yehudíes. Y él cuenta que cada una de las personas que estaban ahí, no habían querido ponerse ninguna otra placa, todos tenían la placa que decía Judío. Y ahora cuenta entonces, termino diciendo sobre el orgullo Yehudí. Y por supuesto que esta historia, no es casualidad contarla ahora, tenemos que como Yehudíes, tenemos que estar orgullosos, orgullosos de nuestro ejército, orgullosos de los Melay Toile, que están estudiando Toile también, y están protegiendo a Miseruel, como sabido que David Amélez no podía sin Joab, sin su general, y el general no podía sin David Amélez. Los dos son necesarios, y tenemos que estar seguros, con Bitojoim, con una seguridad absoluta, de que vamos a ganar esta guerra, y que pronto va a llegar Moshiach, Tzirkeinu, y todos estos temas se van a acabar, y todo el mundo va a poder percibir la Kedushah, la santidad, y va a poder percibir la presencia de Yehudíes, que llena toda la tierra.